Adriana llega al hospital acompañada de su pareja porque desde esa mañana presenta un fuerte dolor genital. Hola. Hola, dígame. Mira que resulta que tiene un dolor ahí. De acuerdo, dígame su nombre, por favor. Adriana Montesinos. Hola. ¿Está perdida? ¿Cómo se llama? No sé. ¿Sabe dónde está? Mire, estamos en un hospital. ¿Vale? Vamos a pasar dentro. Me quiere acompañar para que encuentre algo para cambiarse y para... Es que creo que me chupí. Sí, pero no pasa nada. Estamos en un hospital y seguro que encontramos algo para que se pueda lavar y para que se pueda cambiar. Acompáñenme. No pasa nada. Cuéntame, Adriana. ¿Qué le sucede? Ah, bueno, pues ayer por la noche estaba con mi pareja y tuvimos un accidente porque estábamos... Bueno, que quiero la píldora del día después, vaya. Pero según el informe de entrada, usted viene por un fuerte dolor en la zona genital, ¿no? Sí, también me duele, pero tampoco me voy a morir del dolor. No, lo que me urge es lo de la píldora, por favor. Vamos a ver, ¿usted ha venido urgencias por el dolor o por la píldora del día después? Bueno, no me malinterprete que me duele y que hay que mirar qué es porque estoy preocupada. Pero lo que de verdad me urge hoy es lo de la píldora. Y mira, ya que estamos... Yo llevaba un DIU y me gustaría volver a ponérmelo también. Ya. Bueno, veo en su informe que le han realizado ya la citología y los análisis de enfermedades de transmisión sexual. Sí, yo creo que es solo mirar qué DIU llevaba y ponérmelo y ya está. Ah. Bien, entenderá que antes de eso debería hacerle una exploración para asegurarnos de que todo está bien. Ah. De acuerdo. Eh, por favor, desnúdese de cintura para abajo y pase a la camisa. Verá, le cuento. He observado en la exploración que tiene una masa anexial. Posiblemente sea un quiste o bármico, ¿eh? Pero tengo que realizar una ecografía para confirmarlo. ¿Cómo? ¿Un quiste? Pero... Sí. ¿Es grave? Es... Eh, bueno, vamos a ver. Eh, todavía es pronto para saberlo, ¿eh? La verdad es que el quiste tiene un volumen algo grande, ¿eh? Pero por eso tengo que realizar la ecografía para confirmar que es un quiste. Y posiblemente también le tenga que realizar una laparoscopia para tomar una muestra y mandarla al laboratorio para que lo analice. Uf, no, pero eso se hace en un quirófano, ¿no? Sí. La laparoscopia tiene una incidencia de agresión en incisiones mínima. No es peligroso. Pero quiero que entienda que es la única manera de saber exactamente qué es lo que le pasa. Mira, esta es la mujer de la que te he hablado por teléfono. Yo creo que tú vas a sacar algo más en claro con una exploración neurológica. Se llama Julia. ¿La conoces? Sí, sí. Estuvo hace unos días en mi consulta con su marido. Julia, ¿verdad? Muy bien, pues usted dirá. ¿En qué puedo ayudarle? Nada. Mi marido, que es un pesado. Bueno, doctor, es que me tiene muy preocupado porque últimamente está muy despistada. La noto mucho más torpe de lo normal. Incluso algo desorientada a veces y eso me preocupa mucho. ¿Algún antecedente médico de interés? Julia. Se lo tuve que decir yo. Me diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Cuando vino solo encontramos restos de benzodiazepinas en la analítica de orinas y que pensé que sus síntomas eran debidos a una dosis excesiva de la medicación para la esquizofrenia. Hablé con su psiquiatra para reajustar la medicación y ver la evolución. Voy a ver si localizó el marido a través de la psiquiatra. Muy bien. ¿Qué te ha dicho? Bueno, me han encontrado un quiste y tengo que volver para que me saquen unas muestras y... ¿Un quiste? ¿Pero no será nada serio? No, cariño, tranquilo, que ya verás que no es nada. Además que, no sé, a lo mejor tienes razón y ayer dimos en la diana. Pero no te emociones, ¿eh? Pero a lo mejor no todos son malas noticias. ¡Ay, Ramón! ¡Rodrigo! ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Ramón hizo un trabajo de asesoría médica para una película en la que estuve trabajando. Adriana es mi novia. Sí, nos conocemos. Lo acabo de atender. Ah, vale. Sí, claro. Es que hoy estoy de ginecólogo de guardia. Ah, vale. Bueno, me ha comentado el tema del quiste. La verdad es que nos da bastante bajón porque estamos como locos por tener una criatura. Bueno. Pero, ¿queréis ser padres? Sí. Cariño, vas a llegar muy tarde a la reunión. No puedo decir nada, pero... Pues sí, sí, sí. Ya la has abrazado y no queda sana. Sí, tengo que marchar. Me alegro de verte. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Chao. A ver, dados los antecedentes psiquiátricos, no podemos descartar que se trate de una sobredosis medicamentosa, pero esa es solo una de las posibilidades. Vamos a dejarla ingresada para seguir haciendo pruebas. En un rato la subiré a la planta. Una cosa importante. Lo mejor para ella en estas circunstancias es que el régimen de visitas sea restringido, así que solo se podrá quedar una persona con ella por la noche. Vale, yo me quedo. Hijo, esta noche me quedo yo. Que no me llames y hijo. En un caso así lo mejor es que se quede el marido, pero eso ya es su decisión. Adriana, ¿tienen ustedes perro? Sí, Thor. ¿Por qué? Porque los análisis confirman que tiene un quiste hidatídico. ¿Y eso qué tiene que ver con mi perro? Le cuento. El quiste hidatídico se forma por la transmisión de una larva, de un parásito, que normalmente es a través de los perros. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? A ver, ¿que el perro me ha dejado una larva? Sí, una larva, un parásito. Ay, por favor, pero qué asco. ¿Y eso es grave? Bueno, es grave si no se trata, porque podría afectar a otros órganos más importantes. ¿Cómo? ¿Es que no han llevado al perro al veterinario? Yo qué sé si lo han llevado, supongo que lo han llevado. Es que no lo sé, no lo sé. Mientras tanto, será necesario que no esté con el animal. Sé que es una mascota, que se le tiene mucho cariño, pero... No, si el perro no es mío, el perro es de la ex de Rodrigo. El perro, a ver, que le tengo cariño, pero yo puedo vivir sin el perro perfectamente. Ya. Bien, le vamos a hacer las analíticas correspondientes y el screening. Además, le vamos a hacer un TAC de tórax y de abdomen. Tenemos que saber si el parásito ha afectado a otros órganos importantes. Oye, perdonad que me meta, pero es que os estoy escuchando y no sé, que me parece, Adriana, que no has entendido bien lo que te ha dicho el doctor Lando. Sí, que lo que tienes no es ningún problema para tener un hijo. No, pero... ¿Estás segura? Él me dijo que a lo mejor no podía tener... De verdad. De verdad, claro que sí. Bueno, no sé, como estoy tan nerviosa y como no hablan así tan técnico, pues a lo mejor no lo entendí bien. Claro, mujer, pero para eso estamos nosotros, tú por eso no te preocupes. Qué buena noticia, ¿no? Oye, Adriana, aclárame un par de cosas porque esto no lo tengo claro. ¿Esto de que el quiste ha sido por el perro? Bueno, no sé, no... Sí, ahora la verdad es que estoy muy nerviosa, Rodrigo, no lo sé. Sí dijo algo de unas larvas y del perro, pero no sé, no... Sí, y... ¿y era también porque estabas nerviosa que entendiste que no podías tener hijos cuando en realidad sí que puedes? Bueno... No lo sé, Rodrigo, estoy nerviosa, no... Ya, ya. Tú lo que querías es que mi ex se contagiara con el perro y hacerme creer que no podíamos tener hijos cuando sí podemos. ¿Te parece un buen resumen? No quería hacerte daño. No, de verdad, Rodrigo, no quería hacerte daño. Sí, supongo que querías lo que todas, ¿no? Un papel en la película. Mi ex sería lo que fuese, pero desde luego con estas cosas iba de frente. Rodrigo, no... Bueno, Adriana, ¿qué tal? Lamento mucho que no haya habido otra opción más que el quirófano, pero la larva teníamos el miedo de que pudiera afectar a otros órganos como el cerebro o el corazón. El quirófano no me preocupa. Lo que me preocupa es Rodrigo. Si al menos pudiera hablar con él, pero... Me siento como un monstruo. ¿Tú le has visto? No, no lo he visto. Bueno... Vamos, chico. ¿Mamá? 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 No, mamá, por favor. Mamá, por favor. Mamá, por favor, no me siento. No, no, no. Mamá. ¿Cómo ha ido la operación? Bien. La verdad es que... Estaba en el hospital, llevo una hora y... Y no sabía si entrar o... O marcharme o... O sea, me siento un poco... Como un idiota. Porque... Después de... De lo que me has hecho... Pensaba que... Que tendría que odiarte, ¿no? Sí, ya. Ya somos dos. Mira, Rodrigo, no te voy a engañar. Y... Tenía un discurso de arrepentimiento preparado, pero... Ahora... Te tengo delante y me he quedado en blanco. Ya ves que como actriz tampoco es que sea gran cosa, ¿eh? Adriana... Sí que hay una... Una pregunta que quería hacerte. ¿Todo eso por un papel? No. Y sí. No, porque... Porque te quiero. De verdad que te quiero. En eso no te he mentido, Rodrigo, de verdad. Pero sí porque... Es que me hacía mucha ilusión salir en tu película. Y nunca me perdonaré no haberte lo pedido directamente. Bueno... Te agradezco que... Que hayas sido sincera. Yo... Yo nunca he sido un... Un santo en mi vida, ¿sabes? Pero sí que creo que tengo las cosas más claras que tú. De modo que tengo también un sí y un no para ti. El sí es que te van a llamar de producción. Tienes el personaje y... Y estoy seguro que... Que lo vas a hacer fenomenal. Y el no es que... Una vez termines las secuencias... No te quiero volver a ver. Pero... Adiós. Te quiero volver. Te quiero volver a mostrar... Gracias por ver el video.